La ciudad de Hoss En este barrio de la ciudad de Hoss, en el centro de Nigeria, recuerdan bien los choques entre la comunidad cristiana e islámica de la última década, que han provocado más de mil muertos. En la localidad, punto que separa el norte del país, mayoritariamente musulmán, con el sur cristiano, conviven puerta con puerta ambos grupos religiosos. Durante la ola de violencia, los musulmanes rompieron ese muro de allí. Querían entrar a la iglesia. Ellos son así. Ningún cristiano fue a romper sus propiedades. No, no y no. El alto desempleo entre los jóvenes de dos comunidades muy pobres y que luchan por los mismos recursos es una de las raíces del conflicto. Políticos de ambos bandos usan esa frustración para conseguir poder. Quemaron casas, quemaron iglesias y mezquitas. Los cristianos quemaron mezquitas y los musulmanes quemaron iglesias. Ahora las cosas están un poco mejor. Muchos musulmanes de la etnia fulani son considerados extranjeros en la zona. Al ser nomadas y ganaderos, no son bien recibidos por los cristianos de la ciudad, que les acusan de ocupar sus cultivos. Mucha gente ha sido asesinada aquí, pero no importa lo que haya ocurrido en el pasado. Ahora debemos estar unidos. Debemos visitar los barrios cristianos y ellos venir a los musulmanes. Una actitud conciliadora que es cada día más común. Pese a los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, los líderes de ambas comunidades también trabajan para la paz y el diálogo, para que estos grupos puedan vivir en paz. La quinta conferencia por la paz, celebrada estos días en HOS, ha reunido a 100 dirigentes y políticos cristianos y musulmanes en un diálogo por la paz. Los asistentes rechazan que el problema sea religioso y señalan a la injusticia y la pobreza. Unos pocos controlan una gran cantidad de recursos, mientras la gran mayoría de los nigerianos no tienen absolutamente nada. Eso se une a que hay mucha gente desempleada y que sobrevive con lo mínimo. Por eso, a la mínima provocación, la gente reacciona con violencia. Pese al azote de la violencia de los últimos años, ambas comunidades trabajan por una convivencia que permita a las nuevas generaciones vivir unidas y en paz. Chaviral de Coajos, Telesur.